En mi visita a Electrónica OCA encontré los mejores accesorios para mi computadora. Y encontré el teclado que buscaba. Además, ahora sé a dónde debo ir cuando necesite audio, video, telefonía, componentes electrónicos, circuito cerrado de televisión. En Electrónica OCA encontré los mejores accesorios para mi computadora. Mouse, HDMI y VGA. Y si quieres contar con la mejor seguridad para las oficinas y tu hogar, contamos con cámaras de videovigilancia. Además, contamos con radios económicos para tu vehículo. Para presupuestos sin compromiso, comunícate al 7947 7780 y al 5710 5042. Electrónica OCA, profesionales a tu servicio.